Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo, de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. En una cruz clavado fui, por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad. A mi Jesús, Cordero y fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo, de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Amén. 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 Amén.